Lleve Lleve detrás de los cristales, llueve y llueve Sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados Sobre los campos llueve, pintaron de gris el cielo Y el suelo se fue abrigando con hojas Se fue vistiendo de otoño La tarde que se adormece Parece un niño que el viento mece Con su balada en otoño Una balada en otoño Un canto triste de melancolía Que nace al morir el día Una balada en otoño A veces como un murmullo Y a veces como un lamento Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve Sobre los chopos medio deshojados Sobre los pardos tejados Sobre los campos llueve Te podría contar Que está quemándose mi último leño en el hogar Que soy muy pobre hoy Que por una sonrisa doy todo lo que soy Porque estoy solo y tengo miedo Si tú fueras capaz De ver los ojos tristes de una lámpara y hablar Con esa porcelana que descubrí ayer Y que por un momento se ha vuelto mujer Entonces, olvidando mi mañana y tu pasado Volverías a mi lado Se va la tarde y me deja la queja Que mañana será vieja De una balada en otoño Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve Sobre los chopos medio deshojados Todas las horas No. 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 ¡Gracias!